Muy buenas chicos, aquí estamos en mi día de GTA y hoy no sé lo que vamos a hacer, ¿vale? Aquí estamos con... ¿Con quién? Pues aquí estamos, con el señor Cosi, le he encontrado en mi sesión y he dicho voy ahora a su casa y a ver qué va a pasar si voy a su casa y eso, pues le he llamado al apartamento me ha dejado de entrar, pero no sé ahora qué hay que hacer eh... vemos, estabais señalando un poco Vale, lo que me gustaría hacer es, pues, ser su amigo, pero yo creo que eso va a ser imposible pero bueno, yo voy a estar aquí un poquito con él a ver qué puedo hacer con él, ¿vale? Estoy flipando un poquito, tío Estoy con un youtuber ¿Con un youtuber? Yo también soy un youtuber, pero no soy un youtuber famoso Vamos a poner otro estilo, le vamos a poner Ah, no, espera Inventario creo que era, ¿no? No Estilo, sí, era estilo, pero no sé dónde No, 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 no No No, no Aquí Acoplar aplausos Eh... ¿Qué pongo, tío? ¿Qué pongo? Saludar la mano Vale, esta Esta me quedaría bien Hola Hola, Cosi Eh, vale Pues no sé qué vamos a hacer, ¿vale? Voy a cortar el vídeo, ¿vale? Hasta que hagamos alguna cosa y volvemos Muy buenas, chicos Aquí estamos en mi vídeo en GTA Y hoy tenemos a dos youtubers con nosotros Tenemos a Danny Rep y tenemos a Cosi Eh... Vale, creo que... Da, 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 cuatro Vale, no es que ocurre Así que nos vamos a pillar Bueno, eso me imagino, ¿no? La... Eh... Venga, el centorno No sé, no sé Venga, nos pillamos el centorno Y este soy yo Y este es Danny Rep Danny Rep Y Cosi, tío Estoy flipando bastante Bastante, pero que bastante Estoy flipando demasiado Estoy con Danny Rep Con Danny Rep Y con Cosi Danny Rep No sé dónde está, ¿vale? Eh... Vale, es este de aquí Blanco fijo Porque él siempre elige Bueno, siempre no Pero le gusta el color blanco, ¿vale? Y bueno A ver si podemos ganar la carrera Vale, sí Aquí está Danny Rep Y ahí está Cosi Ahí estamos No, Cosi, no Vale, Cosi machao Y Danny Rep Pues eso Danny Rep va primero Vale, frenamos aquí Ahí está Me cago en la puta Me cago en la puta Estoy muy nervioso, ¿eh? Vale, está el Cacichurri también Que siempre le veo las carreras De Danny Rep ¡Hostia, no! Que hay que acelerar Vale, el punto está ahí, ¿eh? Vale, pues sí También es carcurre O... O eso me imagino yo Vale, vamos Octavos Y aquí están todo el mundo Menos mal Está aquí, ¿eh? El punto está aquí Y Cosi está al lado Cosi está aquí Cosi está ahí Y Danny Rep va primero ¡No! Ahí está Vamos cuartos, ¿eh? Vamos Es muy difícil O sea, no sé No sé si difícil o no Pero es que Estoy bastante nervioso, tío Estoy jugando con Dos youtubers muy famosos Que me encantan O sea Soy... Nada, mejor me callo Vale A ver si podemos ganar la carrera Porfa Quiero ganar, tío Quiero ganar Son De... 50 puntos de control Y dos vueltas Bastante larga, ¿eh? La carrera Mmm... Danny Rep va primero, ¿vale? Cosi está detrás mío No me hagas... Ah Bueno, es este Cosi, ¿eh? Cosi es este de aquí No entiendo cómo me ha adelantado Pero bueno No pasa nada Eh... Tengo un centorno, ¿vale? Centorno no es el coche que más corre de... De... Estas carreras que hay Vale, vale Ahí está Danny Rep Sí, sí, sí Aquí está, ¿eh? Derrapamos Ahí está Aceleramos ¡Corre, acelera! Joder, tú He tardado bastante, ¿eh? En acelerar He perdido bastante velocidad Vale, vamos quintos, ¿eh? Eh... Vamos... O sea, de octavos vamos quintos Yo pensaba que iba a ser bastante peor Pero... En cualquier momento nos podemos caer, ¿eh? Vale Vale, tenemos que ir aquí Hostia, me he pasado, ¿eh? Me paso Vale Hay que bajar Hay que bajar ¿Qué coña que hacer, tío? No sé Ah, vale El punto está afuera Y yo ya sé por dónde ir, ¿eh? Ahí está He tardado bastante He reaparecido Y ahora tengo que ir por aquí ¡Hostia! He no pillado ni el punto, ¿eh? Vale, vamos cuartos Quintos ¡Oh, Danny Rep! ¡Danny Rep! ¡Está aquí! ¡Danny Rep está aquí! ¡Danny Rep está aquí! Tío, tío, de que me saluden Pero es que Estoy en una carrera Muy importante ¿Eran vehículos personalizados? No lo sé Vale Hostias ¡Danny Rep, amigo! Es que Su coche corre más ¡Oh, no! ¡No, tío! Accidente Total Eh... Quien va primero Vale, tercero va Cosi Y delante mío va Danny Rep Y detrás mío No hay nadie Bien, bien Joder, tío Se me ha escapado, ¿eh? Se me ha escapado bastante Danny Rep Pero... Yo creo que se la va a meter En algún momento, ¿eh? Y yo, pues... Tengo que... Y yo, pues... No me tengo que metérmela, ¿vale? No sé si este vídeo Lo va a subir Danny Rep Yo creo que sí Pero bueno Eh... Cuatro minutos de carrera Vale, pues tampoco está mal Ya sabéis Si la carrera es muy corta Danny Rep Lo que suele hacer es Si hubiera otra carrera Vale, ¿Danny Rep es este? No Pensaba que era este de aquí Claro que no, que no ¡Danny Rep! ¡Hostia, Danny Rep! ¡Si está aquí! ¡Danny Rep! ¡Amigo! ¡Ah! Voy antes que él, tío ¡Hostia! ¡Ah, claro! Él ha caído porque no ha llegado Vale Pues yo sí llego ¡Qué buena, tío! ¡Hostia! Si el punto está aquí ¡Danny Rep! ¡Uy! Hay rebufo, eh! Lo de alcanzar también Vale, joder, tío Es que tiene un coche Que es mucho mejor que el mío, eh Vale, ahora acabamos de cumplir la segunda vuelta El canal de Cosi y el canal de Danny Rep, ¿vale? Lo tenéis aquí debajo en la descripción Y me está sonando el puto reloj Y no puedo parar la alarma, eh No sé si lo estáis oyendo Yo creo que no Pero bueno Vale, Danny Rep ahí se la he metido Mi objetivo es Quedar antes que Danny Rep o que Cosi Yo la admiro más a Danny Rep que a Cosi Pero bueno, Cosi también es buen youtuber Y también estoy suscrito a su canal Joder, tío Si él ya está en el suelo Yo no, mira Pues no hay nadie, ¿no? Detrás, vale ¡Hostias! Cosi va primero Cosi va primero Y yo voy sexto A ver si podemos quedar en el top 5, ¿vale? No, no lo veo yo en el top 5 Pero bueno O sí, no sé, no sé Es que Danny Rep está aquí, tío Y yo Pues no creo No creo que Danny Rep suba este vídeo, eh Que ando Que ando Quinto Pero ojalá, tío Ojalá que lo suba Antes cuando os había dicho Que estábamos esperando, ¿vale? Porque entraba a casa de Cosi Y no está haciendo nada, ¿no? Hasta que me ha invitado A una carrera Y he dicho Pues voy a unir Y ya está Así que el vídeo Creo que tienen 15 minutos de vídeo O no sé Vale, aquí frenamos Mira, Danny Rep se ha ido a la mierda Hola, Danny Ahí está ¿Ves? Es que su coche es mejor que el mío, tío Pues eso Vale, pillamos al Rebufo Ah, no No se puede Es que no tengo fuerza, tío En el coche Vamos a hacer lo que hemos hecho antes, eh No me jodas No me jodas, tío No me jodas Hostia En serio Tan mala suerte tengo Tan mala suerte tengo En serio Sí, ahora no voy a llegar, ¿no? Como no llegue Es que os lo juro Que no subo este vídeo Claro que sí De todas formas voy a subir este vídeo, tío Pero esa puta mierda Me ha jodido entero Me ha jodido entero, o sea Ay, qué mierda salto, eh Corre Vale, vamos quintos, eh Vale, este Me ha copiado, o sea Hostia, que no he pillado el punto Hostia, venga Tío, vamos Penúltimos Vale, Dani Reb me salga 30 segundos Eh, qué cosa Y también está con Dani, tío Qué pena Qué pena, tío A ver, eh No falta nada La verdad Hostia Hostia, es que pensaba que no había cogido el punto No hay turbo ahí, tío Vale, pues Derrota Bien hecha O sea, bien hecha Eh, perdemos sí o sí O sea Pero en la vida se puede hacer de todo, ¿vale? Eh, puede que Dani Rebico Si se la metan Ni yo que les adelante Pero Que no, que no Hostia, 40 segundos ya me sacan, eh Es que no me extraña, tío Con esos coches Yo me tenía que pillar el El, esto El proto Pero es que yo no sabía cómo era esta carrera Igual ellos lo tendrían jugado No sé Pero eso Que Dani Reb, yo creo que Dani Reb lo sube si queda de los tres primeros Vale, Kakichurri ha acabado Nosotros aquí hacemos un Mortal para adelante Eh, vale Pues vamos a quedar séptimos Carrera Bastante No sé Bastante normal Está llego a poco esta carrera con Con motos, ¿vale? Para estrenar mi nueva Akuma Vale, Dani Reb ha acabado Y ahora acabará Cosi Ay, que no llego Vale, sí, sí llego Cosi ha acabado cuarto Y espero que Frenamos Ahí está Ay, no me gira, ¿eh? No me gira en el aire Fin de la carrera, ¿eh? No sé si me da Vale, Dani Reb se ha ido No sé si Me va a llegar, ¿vale? Para llegar O sea, no sé si voy a poder llegar Dime que sí No llego No llego, hermanos NF Vale, no he llegado El parking ese me ha jodido entero O sea, si llegaba Puedo ganarla hasta Dani Reb Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Voy a hacer El final Vale, perdedor Ya Perdedor lo sé Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha encantado Darle like Por favor Suscribiros al canal Para más vídeos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!